Pepe King Ya llegó el Halloween Toc, toc, truco, trato ¡Feliz Halloween! Fiesta de disfraces de Halloween Ya llegó el Halloween ¡Sí! Comencemos la fiesta de disfraces de Halloween ¡Ja, ja, ja! Toc, toc, truco, trato ¿Quién eres tú? Soy tiburón bebé Bienvenido a la fiesta dulce es para ti ¡Tiburón bebé! ¡Feliz Halloween! ¡Tiburón bebé, tru, tru, tru! ¡Tiburón bebé, tru, tru, tru! ¡Tiburón bebé, tru, tru, tru! ¡Truco, trato! Toc, toc, truco, trato ¿Quién eres tú? Soy un unicornio ¡Brilla, brilla! ¡Bienvenida a la fiesta! ¡Yetas para ti! ¡Unicornio! ¡Feliz Halloween! Rojo, naranja, amarillo, brilla Verde, azul, morado ¡Truco, trato! ¡Toc, toc, toc, tru, truco, trato ¿Quién eres tú? Soy un pirata ¡A la vista! ¡Bienvenido a la fiesta! ¡Chocolates para ti! ¡Pirata, pirata! ¡Feliz Halloween! ¡A la vista! ¡A la vista! ¡A la vista! ¡Truco, trato! ¡Toc, toc, truco, trato! ¿Quién eres tú? Soy un T-Rex ¡Bienvenido a la fiesta! ¡Bitas para ti! ¡T-Rex, T-Rex! ¡Feliz Halloween! ¡Truco, trato! ¡Toc, toc, truco, trato! ¿Quién eres tú? Soy una bruja ¡Bienvenida a la fiesta! ¡Busanitos para ti! ¡Bruja, bruja! ¡Feliz Halloween! ¡Truco, trato! ¡La, la, 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 la! ¡Feliz Halloween! ¡T-Rex, T-Rex! ¡T-Rex, T-Rex! ¡T-Rex, T-Rex! ¿Quién va a ser mi presa? ¡Mira mis tremendos dientes! ¡Mira mi enorme boca! ¡Nadie se puede escapar de mí! ¡Rex! ¡T-Rex! ¡Soy el mejor cazador! ¡T-Rex! ¡T-Rex! ¿Quién va a ser mi presa? ¡Mira mis profundos ojos! ¡Mira mi gran nariz! ¡Nadie se puede esconder de mí! ¡Rex! ¡T-T-T-T-Mible! ¡T-Rex! ¡T-T-Tremendo! ¡T-Rex! ¡T-T-T-T-Rible! ¡T-Rex! 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 ¡Soy el mejor cazador! ¡T-Rex! ¡T-Rex! ¿Quién va a ser mi presa? ¡Oye mis fuertes pisadas! ¡Oye mi fuerte rugido! ¡Nadie está tranquilo delante de mí! ¡Uy! TIRANOSAURIO REX Soy el mejor cazador TIRANOSAURIO REX ¿Quién va a ser mi presa? Mira mis tremendos dientes Mira mi enorme boca Nadie se puede escapar de mí TIRANOSAURIO REX Soy el mejor cazador TIRANOSAURIO REX ¿Quién va a ser mi presa? Mira mis profundos ojos Mira mi gran nariz Nadie se puede esconderte en mí TIRANOSAURIO REX TIRANOSAURIO REX TIRANOSAURIO REX TIRANOSAURIO REX TIRANOSAURIO REX Soy el mejor cazador TIRANOSAURIO REX ¿Quién va a ser mi presa? Oye mis fuertes pisadas Oye mi fuerte rugido Nadie está tranquilo Delante de mí Nadie está tranquilo Delante de mí Vete lluvia Está nublado hoy Quiero salir a jugar Pero va a llover Váyanse nubes Váyanse nubes Váyanse nubes Váyanse Vamos a divertirnos Ya, ya, váyanse Hoy es el día de la diversión Váyanse 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 ¡Qué divertido! Váyanse 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 ¡Váyanse ya! Hoy es el día de la diversión. Vete ya, vete ya, vete ya. Vete ya, vete ya, vete ya. ¡Qué divertido! Váyanse tiburones, váyanse tiburones. Váyanse tiburones, váyanse. Vamos a divertirnos ya, ya. ¡Váyanse! Hoy es el día de la diversión. Váyanse, váyanse, váyanse. Váyanse, váyanse, váyanse. ¡Qué divertido! ¡Jugar adentro es divertido! Váyanse, 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 váyanse. ¡Váyanse, váyanse, váyanse! ¡Qué divertido! ¡Bebé auto! Autopumrumrum papi, autopumrumrum papi Abuelita autorumrum, abuelita autorumrum, abuelita autorumrum, abuelita Abuelito autorumrum, abuelito autorumrum, abuelito autorumrum, abuelito autorumrum, abuelito ¡Sigue corriendo! ¡A escapar! ¡Sigue corriendo! ¡Ay,Papi! Mi abuelita, auto rum rum Abuelita... Abuelito auto rum rum Abuelito autocum ¡A conducir! ¡Bum, bum, rum, rum! ¡A conducir! ¡Bum, bum, rum, rum! ¡A conducir! ¡A escapar! ¡Bum, rum, rum! ¡A escapar! ¡A escapar! ¡Salvos ya! ¡Bum, bum, rum, rum! ¡Salvos ya! ¡Bum, bum, rum, rum! ¡Salmos ya! ¡Se acabó! ¡Bum, bum, rum, rum! ¡Se acabó! ¡Bum, bum, rum, rum! ¡Se acabó! ¡Bum, bum, rum, rum! ¡Se acabó! ¡Rum! Camina, camina Mírame con cuidado Camina, camina Camina, camina Un, dos, tres Un, dos, tres Corre, corre, corre Corre, corre, corre ¡Paremos ya! ¡Paremos ya! ¡Me apunto! Camina, camina Camina, camina Un, dos, tres Un, dos, tres Corre, corre, corre Corre, corre, corre ¡Paremos ya! ¡Paremos ya! ¡Probemos nuevos pasos! ¡Sí, sí! ¡Me apunto! De puntillas De puntillas De puntillas Salta ya Salta ya Salta, salta, salta Salta, salta, salta salta, 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 salta Paremos ya, paremos ya Ahora juguemos con el tren ¡Chu-chu! Camina, camina Camina, camina Un, dos, tres Un, dos, tres Corre, corre, corre Corre, corre, corre Paremos ya Paremos ya De puntillas De puntillas Salta ya Salta ya Salta, salta, salta Salta, salta, salta Paremos ya Paremos ya ¡Vayamos más rápido! Camina, camina Camina, camina Un, dos, tres Un, dos, tres Corre, corre, corre Corre, corre, corre Uno, dos, tres Cuatro, cinco, seis, siete, ocho Paremos ya ¡Paremos ya! ¡Tiburón bebé! ¡Tiburón bebé! ¡Tiburón bebé! ¡Tiburón bebé! ¡Tiburón abuelo, tiburón 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 ¡A escapar! ¡Sigue corriendo! ¡A escapar! ¡A escapar! ¡Tiburón bebé! 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 ¡Abuela! ¡Tiburón bebé! ¡Tiburón bebé! Tutururua a higher A cazar A escapar SalvosY a Tuturururu SalvosY a Tuturururu SalvosY a Tutururu SalvosY a Tutururu ¡Se acabó, tuturudurú! ¡Se acabó, tuturudurú! ¡Se acabó, tuturudurú! ¡Se acabó! ¡Auchy, auchy, auch, auch! ¡Me puedes ayudar! ¡Sí, sí, sí! ¡Auchy, auchy, auch, auch! ¡Me ayudas con mi pupa! ¡Sí, sí, sí! ¿Qué te pasó? Yo limpiaba el piso y me resbalé. Me hice una pupa en mi nariz. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Le daré un besito! ¡Estarás bien! ¡Gracias, mamá! ¡Auchy, auchy, auch, auch! ¡Me puedes ayudar! ¡Sí, sí, sí! ¡Auchy, auchy, auch, auch! ¡Me ayudas con mi pupa! ¡Sí, sí, sí, sí! ¿Qué te pasó? Ordenaba los libros, tropecé y me caí. ¡Me hice una pupa en mi barbilla! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Le daré un besito! ¡Estarás bien! ¡Gracias, papá! ¡Auchy, auchy, auch, auch! ¡Me puedes ayudar! ¡Sí, sí, sí! ¡Auchy, auch, auch, auch! ¡Me ayudas con mi pupa! ¡Sí, sí, sí! ¿Qué te pasó? ¡Recogí a los juguetes y me caí! ¡Me hice una pupa en mi codo! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Le daré un besito! ¡Estarás bien! ¡Gracias, mamá! ¡Auchy, auchy, auch, auch! ¡Me pueden ayudar! ¡Sí, sí, sí! ¡Auchy, auch, auch, auch! ¡Me ayudan con mi pupa! ¡Sí, sí, sí! ¡¿Qué te pasó?! Limpiaba el baño y me golpeé el dedo ¡Me hice una pupa en mi dedo! ¡Oh, oh, oh! ¡Le daré un besito! ¡Estarás bien! ¡Gracias, niños! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Buenos, buenos, buenos días, buenos, 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 buenos días, buenos, buenos días, a despertar mamá y papá, buenos, buenos días, es un día de sol. Despierta papá, despierta, buenos días, buenos días, despierta mamá, despierta, buenos días, buenos, 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 buenos días, buenos, 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 buenos días, buenos, 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 buenos días, buenos, 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 buenos Buenos días, a despertar, hermana. Buenos, buenos días, es un día de sol. ¡Despierta! ¡Despierta! ¡Oh! ¡Déjame dormir! ¡Juguemos juntos! ¡Despierta! ¡Buenos, buenos, 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 buenos días! Buenos, 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 buenos días. Buenos, buenos días, a despertar, hermano. Buenos, buenos días, es un día de sol. ¡Despierta! ¡Despierta! ¡Juguemos juntos! Ok Buenos, 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 buenos días 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 ¡Buenos días! ¡Saludemos a todos! ¡Buenos, buenos días! ¡Es un día de sol! ¡Soy un pirata! ¡Brody! ¡Entra con nosotras! ¡No! ¡No tengas miedo, Brody! ¡No puedo! ¡Me da miedo el agua! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Logró superar su miedo y al final se convirtió en un gran pirata. ¡Guau! ¡Yo también quiero ser un valiente pirata! Al alta mar voy yo, en mi gran barco pirata. ¡Soy pirata! ¡Pirata! Golpean fuerte las olas, pero yo puedo mantener el barco a flote. ¡Soy pirata! ¡Pirata! Cantemos esta canción y todos canten conmigo. ¡Ninguna ola puede detenerme! ¡Tres, dos, uno! ¡Pirata! Al alta mar voy yo, con mi valiente compañero. ¡Soy pirata! ¡Pirata! Busquemos oro brillante con mi mapa del tesoro será mío. ¡Soy pirata! ¡Pirata! Cantemos esta canción y todos canten conmigo. ¡Nadie puede detenerme! ¡Dos, dos, uno! ¡Aaah! ¡Soy pirata! ¡Pirata! ¡Soy pirata! ¡Pirata! 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 ¡ Auchi, 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 me puedes ayudar Sí, sí, sí Auchi, 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 me ayudas con mi pupa Sí, sí, sí ¿Qué te pasó? Estuve corriendo y me caí Me hice una pupa en mi mano Oh, 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 le daré un besito Estarás bien Gracias Auchi, 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 me puedes ayudar Sí, sí, sí Auchi, 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 me ayudas con mi pupa Sí, sí, sí ¿Qué te pasó? Bajaba por el tobogán y me resbalé Me hice una pupa en mi codo Oh, 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 le daré un besito Estarás bien Auchi, 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 me ayudas con mi pupa Sí, 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 sí ¿Qué te pasó? Miraba las flores y la abeja Miraba las flores y la abeja me picó Me hice una pupa en mi cachete Oh, 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 le daré un besito Estarás bien Gracias Auchi, 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 me pueden ayudar Sí, sí, sí Auchi, 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 me ayudan con mi pupa Sí, sí, sí ¿Qué te pasó? Moví a la maceta y me golpeé la mano Me hice una pupa en mis dedos Oh, 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 le daré un besito Estarás bien Gracias, niños El buggy de la selva Boom, body, boom, boom Boom, body, boom, boom Boom, body, boom, ba, boom Boom, body, boom, ba, boom Selva adentro donde nadie va Hay un gran gorila que lavando está Con un chique aquí, con un chacallá Muy limpito le va a quedar Muy limpito le va a quedar Selva adentro donde nadie va Hay una serpiente que lavando está Con un chique aquí, con un chacallá Muy limpito le va a quedar Boom, body, boom, boom, boogie, boogie, boom Boom, body, boom, boom, boogie, boogie, boom Boom, body, boom, boom, boogie, boogie, boom Muy limpito le va a quedar Boom, body, boom, boom Boom, body, boom, boom Boom, body, boom, ba, boom Boom, body, boom, ba, boom Boom, body, boom, boom Boom, body, boom, boom Boom, body, boom, boom Boom, body, boom, ba, boom Selva adentro donde nadie va Hay un cocodrilo que lavando está Con un chique aquí, con un chacallá Muy limpito le va a quedar Boom, body, boom, boom Boom, body, boom, boom Boom, body, boom, boom Boom, baby, boom Boom, body, boom, boom Boom, very, boom, base Muy limpito le va a quedar Selva adentro donde nadie va Hay un elefante que lavando está Con un chiqui aquí, con un chacayá Muy limpito le va a quedar Bumbari bum bum, boogie boogie bu Bumbari bum bum, boogie boogie bu Bumbari bum bum, boogie boogie bu Muy limpito le va a quedar ¡Otra vez! Bumbari bum bum, boogie boogie bu Bumbari bum bum, boogie boogie bu Bumbari bum bum, boogie boogie bu Muy limpito le va a quedar ¡Eso fue muy divertido! Me gusta y no me gusta ¡Rico, rico! ¡Sí! ¡Preparemos comida deliciosa! ¿Te gusta el pescado? ¿Te gusta el pescado? ¡Rico, rico! ¡Me gusta el pescado! ¡Rico, rico, rico, rico! ¡Me gusta el pescado! ¿Te gusta el chocolate? ¿Te gusta el chocolate? ¡Rico, rico! ¡Rico, rico! ¡Me gusta el chocolate! ¡Rico, rico, rico, rico! ¡Me gusta el chocolate! Los agrego un yummy ¡Yummy! Los mezclo un yummy ¡Yummy! ¡Hacemos algo rico! ¡Yummy! ¡Les gusta el pescado al chocolate! ¡No me gusta! ¿Te gustan los hongos? ¿Te gustan los hongos? ¡Rico, rico, rico! ¡Me gustan los hongos! ¡Rico, rico, rico, rico! ¡Me gustan los hongos! ¿Te gusta el pastel? ¿Te gusta el pastel? ¡Rico, rico! ¡Me gusta el pastel! ¡Rico, rico, rico, rico! ¡Me gusta el pastel! Los agrego ñamí Los mezclo ñamí Hacemos algo rico ¿Les gusta el pastel de hongos? ¡No me gusta! ¿Te gustan los pepinos? ¿Te gustan los pepinos? Rico, rico Me gustan los pepinos Rico, 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 rico Me gustan los pepinos ¿Te gustan las donas? ¿Te gustan las donas? Rico, rico Me gustan las donas Rico, 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 rico Me gustan las donas Los agrego ñamí Los mezclo ñamí Hacemos algo rico Les gustan ¿Las donas de pepino? ¡No me gusta! ¿Te gustan los dulces? ¿Te gustan los dulces? Rico, rico Me gustan los dulces Rico, 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 rico Me gustan los dulces ¿Y las hamburguesas? ¿Y las hamburguesas? Rico, rico Me encantan Rico, 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 rico Me encantan Los agregó ñamí Los mezcló ñamí Hacemos algo rico Les gusta La hamburguesa de dulces ¡No me gusta! ¡No nos gustan! El huevodino sorpresa ¡Velociraptor! ¡Ruje! Mami dino Brachiosaurio ¡Ruje! Mami dino Triceratops ¡Ruje! Abuela dino Abuela dino Abuela dino Teranodonte ¡Ruje! Abuelo dino Abuelo dino Abuelo dino T-Rex ¡Ruje! A cazar Roll, roll, roll A cazar Roll, roll, roll A cazar Roll, roll, roll A cazar A escapar Corre, corre A escapar Corre, corre A escapar Corre, corre A escapar ¡Velociraptor! ¡Ruje! Mamidino, roo, 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 mamidino, roo, 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 mamidino, roo, roo, roo ¡Brachiosaurio! ¡Ruje! Papi, Dino, roo, 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 papi, Dino, 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 roo, papi, D Ruge A cazar Ro 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 A cazar Ro 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 A escapar Corre Corre A escapar Corre Corre A escapar Salvos Ya Ro 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 Salvos Ya Ro 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 Salvos Ya Se acabo Ro 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 Ruge 10 Pequeños Autobuses 1 2 3 4 5 1 2 Papi es muy difícil Aprendamos con los pequeños autobuses 1 bus 2 buses 3 autobuses 4 buses 5 buses 6 autobuses 7 buses 8 buses 9 autobuses 10 pequeños autobuses 1 2 3 1 2 3 1 2 3 3 3 pequeños autobuses 1 2 2 3 1 2 1 2 3 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10 10 pequeños autobuses Pip, pip, pip 4 5 6 4 5 6 4 5 4 5 6 6 pequeños autobuses Pip, 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 pip. ¡Vrum, brum, aquí vamos! ¡Vrum, brum, pip, pip! Juguemos juntos bebé Finn 7 1, 2 buses 3 autobuses 4 buses 5 buses 6 autobuses 7 buses 8 buses 9 autobuses 10 pequeños autobuses Pip, pip 7 8 9 9 Siete, ocho, nueve Siete, ocho, nueve Nueve pequeños autobuses ¿Y este autobús? Ese es... Esperemos un minuto Un bus, dos buses, tres autobuses Cuatro buses, cinco buses, seis autobuses Siete buses, ocho buses, nueve autobuses ¡Ajá! Diez pequeños autobuses ¡Pip, pip! Uno, dos, tres Cuatro, cinco, seis Siete, ocho, nueve Y diez pequeños autobuses ¡Pip, pip! ¡La canción del popó! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Auchi, auchi, 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 auchi! ¡Oh, oh, me duele la pancita! ¡Auchi, auchi! ¡Ah, ah, ah, me duele la pancita! ¡Auchi, auchi! ¡Un ratito más yo quisiera poder jugar! ¡Auchi, auchi, me duele la pancita! ¡Oh! Espérame, bebé Fin ¡No hay problema! Espérame, Autito ¡Brum, brum! ¡Claro! Cuando tengas que hacer popó ¡Popó! No te aguantes, ve a hacer popó ¡Popó! Tus amigos juguetes te esperarán ¡Popó! No te aguantes y ve a hacer popó ¡Popó! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! Tengo que ir, no puedo aguantar ¡Pipí! Tengo que ir, no puedo aguantar ¡Ay, no! Un ratito más yo quisiera poder leer ¡Tengo que ir, no puedo aguantar! Espérame, hermana ¡No te preocupes! ¿Me puedes esperar, bebé Fin? ¡Sí, sí, claro! Cuando tengas que hacer pipí ¡Pipí! No te aguantes, ve a hacer pipí ¡Pipí! Tus divertidos libros te esperarán ¡Pipí, pipí! No te aguantes y ve a hacer pipí ¡Mucho mejor! Tengo que ir, no puedo aguantar ¡Pipí! Tengo que ir, no puedo aguantar ¡Ay, no! Un ratito más, tengo miedo a la oscuridad ¡Mucho mejor! Tengo que ir, no puedo aguantar ¡Necesito hacer pipí! Vayamos al baño ¿Vendrías conmigo, papá? ¡Sí, sí, claro! Cuando tengas que hacer pipí ¡Pipí! No te aguantes, ve a hacer pipí ¡Pipí! Si tienes miedo, te esperaremos ¡Pipí, pipí! No te aguantes y ve a hacer pipí ¡Mucho mejor! ¡Qué gran trabajo! ¡Ups! No te aguantes, papá ¡Ve a hacer popó! ¡Haz clic para suscribirte!